qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traigo donde ver el herediano versus el agua lente en un partido de la copa centroamericana por las semifinales que se jugará en el estadio del herediano el partido de ida y el partido de vueltas jugará en el estadio del agua lente por un lado tenemos a un herediano que viene de eliminar al comunicaciones en un partido que fue muy complicado de principio a fin para herediano y por otro lado tenemos un avalense que ganó fácilmente al cartaginés en su encuentro de la copa centroamericana que se jugó los cuartos de final este partido se jugarán por las semifinales y quien ganará este partido clasificará a la final de la copa centroamericana un partido muy complicado ya que ambos equipos se conocen en la liga de costa rica por eso tenemos en cuenta que estos dos equipos estos dos equipos podrían ser uno de los grandes para llevarse el título pero por otro lado tenemos que recalcar que dos equipos muy complicados como el real estelic y el cai de panamá por eso tenemos que mantener en cuenta que estos dos equipos el que gane clasificada a la final de la copa centroamericana un torneo muy pero muy importante para los equipos de centroamérica bueno vamos a ver qué pasa en este partido que será muy complicado para ambos equipos cabe recalcar que estos dos equipos siempre pero siempre son rivales en el fútbol de costa rica bueno vamos a ver qué pasa en este gran torneo bueno vamos a ver dónde ver el partido el partido el partido es bien y es el plazo bueno hasta aquí así el vídeo espero que les guste suscribirse activa la campanita de en la y sería hasta un próximo vídeo